Buenos días, ¿cómo están? Soy el padre de Marco Antonio Navarro. Soy originario de Arteaga, Coahuila, y es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo el Evangelio del día de hoy. Y pues es un también placer poder comunicarme con ustedes y decirles que el Señor nos ha bendecido todos los días. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, Extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio vemos uno más de los tantos milagros que Jesús realizó. Pero este milagro tiene una particularidad. Jesús lo realiza en sábado y lo están viendo los escribas y fariseos. Recordemos que los escribas y fariseos estaban buscando un pretexto para acusar a Jesús. Ellos estaban tratando de desacreditar lo que Jesús le decía a la gente, porque veían que la gente cada vez más seguía a Jesús, escuchaba sus enseñanzas y querían saber más acerca de Dios de parte de Jesús. Y los escribas y fariseos veían cómo su autoridad se veía minada por la actividad de Jesús. Por eso no querían que Jesús siguiera predicando la palabra de Dios. Jesús sabía esto, por eso los enfrenta de esta manera y sana a una persona que no podía mover el brazo en sábado delante de ellos. Y Jesús actúa de una manera sencilla y sincera de frente de ellos y les pregunta qué es lo que está permitido hacer en sábado. Y Jesús sana a esta persona como lo había hecho con muchas otras el día sábado porque quería demostrarle a los escribas y fariseos que la ley de Dios está hecha para ayudar al ser humano, para ayudarnos a nosotros, para acercarnos a Dios, pero sobre todo para que nosotros seamos más humanos, más comprensivos y compasivos con los demás. Eso es lo que Dios espera de nosotros y por eso nos ha dejado su ley, para que nosotros tengamos una guía de cómo debemos de relacionarnos tanto con Dios como con las demás personas. Y vemos cómo Jesús sana a esta persona en día sábado porque nos está enseñando que la persona humana es más importante que el día en que nosotros hacemos el bien. Debemos siempre de buscar hacer el bien sin importar en el día de la semana en que nos encontremos, sin importar que sea algo que no está permitido hacer. Pero sabemos que Dios está con nosotros y nos va enseñando, nos va indicando el camino que nosotros debemos de seguir para poder seguir dando testimonio de nuestra fe. Y así como Jesús lo hizo, hacer las cosas abiertamente, sin miedo, porque sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que Él nos acompaña y sabemos que Él pondrá en nuestra boca las palabras que necesitamos decir en el momento indicado. Pero para eso necesitamos tener fe, necesitamos escuchar al Señor, necesitamos seguirlo para poder también nosotros hacer lo mismo que Él hizo, para poder seguir dando testimonio de nuestra fe, pero sobre todo para que nos demos cuenta de que cuando estamos unidos a Dios, somos capaces de superar cualquier prueba, somos capaces de ayudar a quien más lo necesita y somos capaces de realmente ser compasivos y misericordiosos como nuestro Padre Dios es compasivo y misericordioso. Sigámonos, 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 sigámonos esforzando para que las cosas que hagamos cada día sean guiadas por ese amor que Dios nos ha concedido sentir y conocer, sean guiadas también por el amor que nosotros sentimos por nuestro prójimo, para que juntos podamos darle gracias a Dios por su infinito amor y su infinita misericordia, para que juntos sigamos llevando nuestra vida de fe hacia los demás y guiemos a todos hacia la casa de nuestro Padre Dios. Este día encomendemos a Dios todas nuestras acciones para que lo que hagamos sea para darle gloria a Dios y para que nuestro testimonio sea un testimonio siempre fiel a la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.